Cameron Herring es un joven influencer el cual fue condenado a 24 años en prisión, es el protagonista de una insólita situación, ganó miles y millones de seguidores en TikTok y en otras redes sociales donde pidan su liberación de la cárcel hasta el día de hoy. En el año 2018 Herring participó en una carrera clandestina a alta velocidad en la que atropelló y mató a Jessica Reisinger Rambelnot, una joven madre que caminaba con su bebé de 21 meses Lilia, quien también falleció en Florida, Estados Unidos. Por ello fue arrestado y se declaró culpable de un homicidio vehicular pasando a prisión en abril de aquel año, pero poco después empezaron a aparecer mensajes en redes sociales en contra de la condena. Pese a que Herring no ha tenido actividad en internet desde que está tras las rejas, algunas cuentas describían que era demasiado lindo, muy joven o se ve demasiado inocente. La mamá de Herring contó que las personas fanáticas de su hijo constantemente la llamaban por teléfono, le mandaban emails e incluso llegaban cartas a su casa. Están obsesionados, es una obsesión enfermiza. En la sociedad contemporánea, la conciencia sobre las disparidades y desigualdades se ha vuelto cada vez más aguda. Entre los conceptos emergentes que arrojan luz sobre estas diferencias, destaca el concepto de body privilege o privilegio corporal. Este término se refiere a las ventajas y beneficios que algunas personas experimentan debido a sus cuerpos, mientras que otras enfrentan discriminación y desventajas debido a sus características corporales. El concepto de body privilege no es nuevo y se ha desarrollado en respuesta a la necesidad de comprender las inequidades experimentadas por individuos debido a sus cuerpos. Aunque las discusiones sobre la diversidad y la inclusión han existido a lo largo de la historia, el concepto de body privilege se ha consolidado en las últimas décadas, coincidiendo con un aumento de la conciencia social y la lucha por la igualdad de derechos. El body privilege surge de una interacción compleja de factores sociales, culturales, económicos y políticos. La sociedad tiende a establecer estándares normativos en torno a la apariencia física, el peso, el género, la raza y otras características corporales. Aquellos que se ajustan a estos estándares suelen disfrutar de ventajas mientras que quienes se desvían de ellos enfrentan discriminación. La publicidad, los medios de comunicación y las estructuras institucionales contribuyen a la creación y perpetuación de estos estándares consolidando así el body privilege. Las consecuencias del body privilege son vastas y afectan a diferentes áreas de la vida de las personas, más en una época en donde las redes sociales o aplicaciones como Tinder nos muestran que ciertos estándares de belleza tienden a tener mucho más privilegios que otros. Desde el acceso a oportunidades laborales incluso y educativas hasta la percepción social y la autoestima, el body privilege puede influir significativamente en la calidad de vida de las personas. Además contribuye a la perpetuación de estereotipos y prejuicios, dificultando la contribución de sociedades verdaderamente inclusivas. En la actualidad, el body privilege sigue siendo un problema relevante y actual. A pesar de los avances de la conciencia social, la discriminación basada en características corporales persiste en diversas formas sin siquiera darnos cuenta. Las redes sociales, aunque han proporcionado una plataforma para la expresión y la conciencia, también pueden amplificar los estándares normativos, exacerbando las desigualdades relacionadas con el cuerpo. La lucha contra el body privilege se ha convertido en parte integral de los movimientos contemporáneos que buscan una sociedad en donde en realidad haya igualdad y diversidad. En conclusión, este concepto es esencial para comprender las dinámicas de poder en la sociedad actual. Reconocer y abordar estas inequidades es fundamental para avanzar hacia un mundo más inclusivo y equitativo realmente y no como un eslogan que se vende por redes sociales. La educación, la sensibilización y el cambio cultural son elementos claves para desafiar y superar el body privilege, construyendo así una sociedad que celebre la diversidad en todas sus formas. Y este ha sido todo el vídeo por hoy, no olvides suscribirte y darle like para ver más vídeos relacionados sobre el arte y la cultura en general. Y recuerda, todos tendremos nuestros 5 minutos de fama. Esto fue Añeja TV